¡Aquí vienen señoras y señores! ¡Nalgas igual de guanfias que las cuerdas! ¡Te maté, perro! ¡Te maté! ¡Ya está muerto! ¡Chupotito! ¡Chupotito! ¡Pinches nalgas de víbora! ¡Ah, no tiene, pero tú tampoco! ¡No, pinches nalgas! ¡Me patearon las nalgas, me la metaron pa'l frente! ¡Un resbalón! ¡Pinches nalgas de cebolla, pa' llorar! ¡Pinches nalgas de paleta de bajada! ¡Ándale tú, pinche mamadeo! ¡Pinches nalgas de los otros los compañeros! ¡Dígalo! 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 ¡Pareces mamada tienen, no mames! ¡No, para mí era estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡No, para mí era estúpido! ¡No más que ya no había sillas! ¡Porque no esperaban que él se dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni la avenida de Ensenada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor pásate chicle, wey! ¡Agarra aire, pinche morbo! ¡El sin nalgas! 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 ¡La palencia le faldas en la pala el aire tamirá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Eh! ¡El sin nalgas! ¡El que sigue! ¡Uh! Para esas pentejadas llenas, no mamas. Que se sube el mamuteo. Es la hora de ti, me asesinaste. La pata ya se la viste, cabrón. Mira, me había dado cuenta. Mueve, que cabrón. Viene caminando a la barra de café. ¡Cala con la silla! ¡Cala con la silla! ¡A las monstras, sus calabrones! ¡No estás bien pendejo tú, güey! ¡Tienes más pinche cachete que el cuerpo, no mames! ¡Y bien pendejo el que trae! ¡Ponte la mancana, güey! ¡Ahora pinche licenciado! ¡Ya está bueno por caso! ¡Échale, gana, Chupusquitos! ¡Échale, gana, Chupusquitos! ¡Suena! ¡Préjate los personales! ¡Mámonos en el hospital! ¡No le traen a un par de salivadas! ¡No te da a un pucucacol a tu mamá! ¡No te da a un pucacol a tu mamá! ¡No te da a un pucacol a tu mamá! ¡Pero vamos a comer! ¡Préjense! ¡Préjense! ¡Pérjense! ¡Prájense! ¡Prájense con cariño que ya le repacken! ¡No lo vemos! ¡Prájense! ¡Vamos a quemar! ¡Eres buena para rey, pero no vamos a apelar! ¡Llama mucho! Se chingaron los vacunitos. ¡Duro! 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 ¡Dura! ¡Duro! ¡Duro! ¡Tampoco te pases de puñetas, cabron! ¡No mames! Adicido, porque no tiene culo. Se le fue todo a la mano. No mames, rápido, te están chingando el lanche. Ahí te va a llevar el cheque, pendejo. Por razón estamos como estamos. Allá en la esquina te va a llegar el pollito manoseado. Yo pensé que no había peor que mexicanos y ya veo que entrenaba así. Y todos volteamos así. Uy, eso tuvo que doler. No se puede ni mover el don, mira. Allá escondida tres y se anima. A ver, lléngale acá. No mames, no pucí, paja. Vamos a pasearnos. No mames. Este hombre está peor que maldito. No, 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 no. No, 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 no. Me gustan los viejos pelones y bigotones. No calificas. Ni quería nada. Ay, me gustó el trato. Echí la caja de casa. Ay, pues se te olvidó. Pensé que me dio el tiempo. Anda, mi corral. Chiste, chiste, chiste. ¡Para la pata, no puede ser ni así! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Pensé que me haya venido el maldito! ¡Usa tus cuernas! ¡Ay, no mames! ¡Para las mamadas! ¡Chínatelo! ¡Vengan en la cumbre! ¡Con huevos cabrón! ¡Con huevos! 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 ¡Señor, a usted se le va a ir el aire! ¡Chígnete al maldito, de todos modos no es mío! Para los chistes que cuenta. ¡Que se vaya un circo que está calado! ¡Ahí se puede ir a pelear! ¡Otro! ¡Para que cuente el chiste el pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sácale los chistes a madrazo! ¡Con el cabal nuestro! ¡No mames! ¡Maldito hace más! ¡Cama huevos! ¡No chingues! ¡Cama huevos! ¡Cama huevos! ¡No mames! ¡Fuera pinche, culito de cayote! No, 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 no. Chica lo jugué, chica lo jugué, manita de coche, no, no seas culero. ¡Vamos, vamos, vamos! Chica lo jugué, chica lo jugué, manita de coche, no seas culero.